Cierre negativo para el IBEX 35 que ha perdido los 9.000 puntos. Con todo, el selectivo español ha conseguido moderar los descensos después de perder temporalmente el importante soporte que presenta en los 8.967 enteros. Los inversores afrontan una semana que, de nuevo, va a estar marcada por la situación en Oriente Medio, pero también por las decisiones de bancos centrales y de la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre. Además, este lunes, la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha vuelto a superar temporalmente el 5%. Como decimos, en la temporada empresarial, algunas compañías como Alphabet, Matrice Google, Microsoft, Amazon o Meta, propietaria de Facebook, presentan sus resultados esta semana. En estos cinco días, también contaremos con la primera avalancha de cuentas en España, como las de algunos de los principales bancos como Santander, CaixaBank o Banco Sabadell, las cifras trimestrales de Iberdrola, los resultados de Repsol, Fluidra, Metro Bacesa, Farmamar, etc. Esta semana, hay igualmente decisiones de bancos centrales sobre los tipos de interés antes de la reunión de la FED del próximo 1 de noviembre. La principal será la del Banco Central Europeo este jueves, aunque también tenemos la del Banco de Canadá el miércoles. Se espera que ambos mantengan sus tipos de interés sin cambios.